Hola amigos, un saludo desde la Sierra de Espadán, hemos venido desde Valencia una horita con el coche y hemos subido hasta esta peña, allí ahora se acaba de ir, no sé si había una águila o qué tipo de ave y tenemos aquí todo el valle, ahí al fondo un embalse, tenemos un precipicio bastante importante con el cañón, ahí el río y bueno hemos aparcado, hemos subido ahora desde el pueblo de Espadilla y tenemos otro pueblo, la verdad es que las rocas aquí arriba están súper chulas, tiene una de la erosión unas formaciones bastante curiosas y bueno la verdad es que es una pasada el enclave, vale mucho la pena un par de horitas se puede subir desde el pueblo. Bueno como siempre un saludo desde Valencia, un saludo desde España y不到 de la Plaza de Espada